Bueno, segunda parte de la ruleta de las estrellas. ¡Vamos allá! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la ruleta de las estrellas, porque a esto ya no le puedo decir ruleta de las esculturas. Pero bueno, antes de nada, voy a probar algo. Igual luego me vienen más cabezas, porque la verdad, lamentable. Le vamos a dar aquí una vez a este. Comenzamos ya bien, como siempre, al lado de las ocho cabezas. Y nada, bueno, ¡vamos allá! Vamos aquí. Un poco de aceladores. Un poco de madera. ¡Ah, vale! ¡Vale! Ni una cabeza. Pero bueno. Uno se acostumbra a esas cosas ya, porque la verdad, uno se acostumbra. Aquí ha pasado algo muy raro. Ok. Ok. Bueno. ¡Una estrellita! ¡Vamos allá! Bueno. Diez tiros, cero cabezas, chavales. Impresionante eso. No. Va. Una cabeza. Vale. ¿Comida? Otra. Más comida, claro. ¿Por qué no? Bueno, dos cabezas. Vamos mejorando. Vamos mejorando la estatística. Diez tiros, no. Quince tiros, dos cabezas. ¡Otra estrellita! ¡Vamos allá! ¡Grandes, estrella! Una cabeza. Un poco de madera. ¿Qué me ha entrado al final? Pues más madera. No sé yo, pero me está... No sé, ¿eh? Da cosas raras, ¿eh? Están dando ahí como saltos. Me viene muy raro eso. No sé si es por mi... Por el juego, por el plus tag. Que la verdad me va muy mal, pero... No sé yo, ¿eh? No sé yo. Bueno. Dos cabezas. Grande. Grande. Bueno, para terminar a Nefsky necesito... Creo que eran 44 cabezas. A este ritmo no voy a llegar. ¡Una estrella! ¡Grandes, estrella! ¡Otra estrella! ¡Grandes, estrella! Vale. Esto lamentable otra vez. Pero bueno. ¡Grandes, estrella! ¡Hostia! Me ha entrado uno de 8, ¿no? ¡Grandes, de 8! Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando aquí? A ver. ¡Grandes! Bueno, bueno, bueno. Uno de 8, ¿eh? A ver. ¿Cuántos tiros tengo? 99 tiros, chavales. Y me ha entrado una vez 8 cabezas. Una, ¿eh? Impresionante. Vamos siguiendo. A lo mejor ahora viene la suerte, ¿no? Ahora quitamos por 100. Vale. Vale. Bueno, un poco de piedra, claro. Un poco de comida. Bueno. Vamos a recoger... Aquí... Y el de 15, ¿vale? Y vamos siguiendo tirando porque no voy a llegar... Bueno, imposible que llegue al 44, pero bueno. Tenemos aún... Tres tiradas más y las vamos a usar. Trin. Bueno. Bueno. Vamos, otra de 8, chavales. 114... Oye, estrella. 114 tiradas. Dos de 8. Grande. Bueno, 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 bueno. Tengo que ir a mirar. ¿Cuántos me faltan? Habilidades... 23. Bueno, no llego. 17 me faltan, chavales. No voy a llegar, pero bueno. Pero bueno. Mañana abren los pasos. Pensaba que iba a llegar, pero no voy a llegar con la suerte que tengo yo. Hoy, por lo menos, me ha ido mejor que los otros días. ¡Vamos, esa estrella! Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Vamos a ponerlo para allá 24, fa fa 64, se me faltan 16 cabezas Mañana me entran 3, entonces son 13 cabezas Igual Si mañana me levanto temprano, lo termino Para El paso que mañana abren los Pasos Depende del trabajo que tenga, hago directo Si o no Eso ya vamos a ver mañana Pero bueno Bueno chicos, terminando la ruleta Quiero también hablar de los recursos Que ayer También lo hablé en el vídeo En la parte 1 de estas 3 partes Y bueno Reaccionó Lilith Lilith en su Discord oficial Pues dice que es Que bueno, que ponieron como un bot Y el bot Esa cosa Lo detecta Automáticamente Si alguien pasa mucho recurso En una vez O sea, si tú vas A tus granjas Pasas Un montón de recursos El bot Te detectaba como Bueno Algo ilegal No También dicen También dicen que os están disculpando Y que han arreglado Ese problema Y si te quitaron los recursos O si detectaron eso Pues que escribas al soporte Y bueno Lo aclares con ello Porque es un fallo Del bot que tienen ellos Porque eso es automáticamente Te detecta como algo Ilegal Así que gente Si os quitaron recursos O si os pasó eso Escribid al soporte Para arreglarlo Eso dice Lilith Si es verdad o no Yo lo veo un poco raro Pero bueno Yo creo que Porque se le Se quejaron tanta gente Porque había en Facebook Muchos discursos de esas cosas Muchas quejas Igual Ya sabéis como Lilith No digo más Ya está Ahí lo dejo gente Escribid al soporte Si os pasó eso Pues nada Os deseo Un buen día Sabéis ya Si os gusta este canal Este contenido Suscribiros Y si te gustó este vídeo Del Nevsky El ruleta de las estrellas Pues darle un like Bueno gente Todo por mi parte Por hoy Mañana es la tercera parte Para terminarlo Así que Nos vemos mañana Adiós gente